Y seguimos en Conexión Parques, pero esta vez una nota diferente. Confieso que no estamos dentro de un parque industrial, pero a ver, con toda la visita que hicimos en Mendoza, no podíamos dejar de visitar una bodega, en este caso una bodega boutique Martino Wines, y estoy en este momento con Pablo Guarnieri, el responsable de hospitalidad, gastronomía, y me estoy olvidando, algo es fundamental. Sí, es gastronomía, turismo y hospitalidad de Martino Wines. Claro, porque no solo se trata de la producción, sino de esta apertura al turismo. Pablo, ¿cuáles son los orígenes de esta bodega boutique? Bien, a ver, Martino comienza como un pequeño juego o hobby de un grupo de familias amigas argentinas que deseaban tener su vino propio, y ese juego o ese hobby fue creciendo y terminó en lo que hoy es Martino Wines, una bodega que produce unos 100 a 200.000 litros anuales, pero que tiene una infraestructura y una capacidad total de producción de hasta un millón, un millón y medio de litros. Y que, nada, hoy hace año y medio o dos años ha adquirido o incorporado la parte de hospitalidad y hoy tenemos, bueno, visitas, degustaciones, almuerzos y demás. Bueno, de hecho, hemos disfrutado de la hospitalidad y de degustación de un menú que hay de cuatro pasos y cinco pasos, la verdad, maravilloso. Además, incorporan cepas que no son típicas de Argentina. Contame un poco de esta originalidad que tiene Martino Wines respecto de las cepas. Perfecto. A ver, Martino, muchas veces la idiosincrasia habla de una bodega inquieta haciendo vinos para compartir y una bodega que incursiona y que trabaja variedades inusuales, donde básicamente lo que hacemos es tratar de revalorizar uvas que históricamente hay en Mendoza, pero que poco tal vez se las pone en valor o tal vez poco se las utiliza para elaborar alta gama como lo hace Martino. Entonces, al día de la fecha, trabajamos con, por ejemplo, Pedro Jiménez, que si bien es la uva blanca más plantada del país, se la ve poco como alta gama, Sangiovese, una cepa italiana que ha quedado un poco relegada y que a nosotros nos gusta mucho elaborar con la ayuda de Atilio Pagli, que es nuestro asesor en la parte de etnología. Una uva como Marcelin, que fue creada en Francia en la década del 60 y hoy hay entre 70 y 90 hectáreas solo en todo el país. Pero bueno, elaboramos Petit Verdot, elaboramos Garnacha, Sirat, Tempranillo. Nos gusta, obviamente, elaborar lo clásico, el Malvé, que es nuestra cepa bandera y cepas como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y demás. Pero bueno, un poco también hay una parte en la bodega que se centra en esa innovación y en ese incursionar en varietales diferentes. Pablo, y además, ustedes producen dinos que están bajo la marca Martino Wines que hemos degustado en este almuerzo, la verdad, un lugar maravilloso para venir, para todos los que quieren visitar acá en Mendoza, pero también producen para otras bodegas. Claro. ¿Cómo es ese sistema? ¿Para qué tipo de bodegas? ¿Qué tipo de servicios brindan? Bien, básicamente lo que Martino hace es dar sus facilidades, ya sea de infraestructura y de capital humano, para que firmas de Mendoza, que tal vez tienen sus viñedos, pero no tienen su fábrica, o tal vez tienen su fábrica, pero no tienen la capacidad suficiente para todo lo que ellos producen, o tal vez productores independientes que quieren incursionar en el mundo del vino y no tienen el espacio físico donde realizarlo. Martino abre sus puertas y pone a disposición sus piletas, sus tanques, su sala de barrica, su fraccionadora, su prensa, o sea, todas sus facilidades como fábrica y su capital humano para que todas estas personas, marcas o emprendimiento puedan desarrollar su vino en casa, obviamente con su marca, su estilo y su dirección enológica. Y en relación al emprendimiento, a quienes lideraron este emprendimiento, que no son de Mendoza, que hacen una botella boutique, ¿cómo es la recepción del mercado local en relación a, bueno, tradicionales de Mendoza, empresarios tradicionales y bodegas locales tan conocidas, cómo se inserta este negocio dentro de eso, ¿no? Bárbaro. Mira, la realidad es que la vitivinicultura actual de Mendoza y que Mendoza hoy sea potencia en nivel mundial, se debe obviamente a la materia prima, al clima, al suelo, a las personas que la crearon en su momento, pero se debe mucho también al capital extranjero que ingresó en las fines de la década del 90 y principio de los 2000. Entonces, hoy gran parte de la viticultura argentina es o comenzó siendo y después se modificó o demás, pero hay gran participación de capital extranjero. Entonces, que amigos, familias de Argentina, aún no siendo mendocinos, hayan querido invertir y hayan desarrollado un proyecto como este y sigan invirtiendo en el crecimiento y demás, es súper bien recibido por los locales, aún no siendo mendocinos, es una recepción muy buena. O sea que es posible invertir en Mendoza, soñar con tener tu propia bodega y, bueno, hay que trabajar mucho porque la calidad y la exigencia del consumidor debe ser muy importante. Seguro. La realidad es que Mendoza es un oasis fantástico y por eso la viticultura mendocina despotencia a nivel mundial. Hay muy buena materia prima, hay muy buen capital humano, hay que saber explotarlo nada más. Ya, para cerrar esta nota de Conexión Parques, bueno, toda esta industria tiene, tanto la de la producción del vino como la del turismo, tiene una cadena de valor impresionante. Seguro. Porque todos los productos, digamos, tanto especialmente que proveen, los proveen a ustedes, debe ser importante. En general, esos productos son mendocinos, ¿cómo trabajan la cadena de valor? Mirá, nosotros en lo que es el restaurante tratamos de hacer menús de temporada y dentro de cada una de las temporadas aprovechar al máximo los productos que esa temporada nos brinda. Entonces lo que hacemos es intentar al menos en hacer nuestro menú, no te voy a decir completo porque no es así, pero casi en su totalidad con productos mendocinos, productos que crecen en Mendoza, frutas, hierbas, vegetales, variedades de carnes y de animales. Y bueno, y lo que no hay, no conseguimos y demás, vamos a un productor externo. Pero siempre tratamos de mantenernos en el circuito mendocino y aprovechar al máximo el producto local y que está en su apogeo en la temporada. Por eso hacemos menús de temporada con productos de temporada y en su gran mayoría con productos de la zona. Mendoza, no sé si todo el mundo lo sabe, pero produce muchas hortalizas, produce muchos frutos secos, produce muchas frutas. Está entrando hace unos años en la industria quesera, que tal vez no es habitual porque no hay muchas vacas aquí, pero bueno, hay una industria linda de leche de cabra. En la zona sur de San Rafael, General Alvear, Malarue, hay mucha cría de animales. Nosotros hoy usamos jabalí. Se cortó, tuvimos el viento, no es el viento sonda, pero un viento lindo, fresco, acá en Mendoza. Estábamos hablando de la cadena de valor. Pero, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que hacen en Martino Wines. Y bueno, súper recomendado. Y ya para cerrar, querés darle un mensaje a nuestra audiencia. ¿Cómo pueden localizar a Martino Wines para vivir? Bueno, sí. Bueno, el viento es clásico de Mendoza también, así que algo que los visitantes van a encontrar acá. No es sonda, como decías bien, en este caso, pero Mendoza es una región que tiene bastante viento. Gracias, antes que nada, por la visita y la oportunidad de comunicarnos también con la audiencia. Nos encuentran en nuestra página web como martinowines.com.ar, en redes sociales, Instagram, martinowines. Y nada, más que abiertos a recibirlos y poder mostrarles la linda experiencia que intentamos dar en la Odeo. Súper recomendable, así que bueno, muchas gracias especialmente al fundador, a Hugo Martino, que nos ha hecho esta invitación especial, innovadora, en su quehacer de emprendedor permanente. Y gracias, Pablo Guarnieri, por recibirnos y explicarnos. Hicimos una visita genial, que la pueden ver en arroba conexión parque en nuestras redes sociales que nos vamos a publicar ahí unas historias. Muchas gracias y bueno, éxitos en esta temporada que ya se viene. Seguro. Gracias. Muchas gracias. Placer. Gracias. Gracias.